Satipo La plaza principal de Satipo Desde el 2010 ha cambiado realmente poco Hay muchas cosas que recuerdo Es una plaza... Más que todo me gusta por lo verde Con las palmeras llenas de cocos Masa mari No hay otra cosa Masa mari rumbo al mirador de Masamari, caminando entre naranjas. Es un campo de cultivo de naranjas en Masamari y nos están explicando el impacto que tiene el calentamiento global sobre los cultivos de naranjas. Como puedes ver aquí es una naranja más que todo como le llaman para jugo y actualmente la gente de aquí, los que cultivan las naranjas están preocupados por la... ¡Ay se me fue! Aquí desde el mirador de piedra dorada en Masamari todo lo que se ve son campos de cultivo de naranja, de yuca, de piña... Tenemos que estar acá, el café oro verde, de 10 a 12% de humedad. Con mi amigo, mi amigo amigo Walter, que lo conocí en un viaje anterior por aquí, por las ¡Bienvenidos! No nos vemos nada, pero... Bueno... Esta es la comunidad nativa de Teboría. Realmente el nombre viene de Tibori, que es el nombre de un ave que habitaba o habita todavía creó esta zona. Y ese nombre pues con los colonizadores se cambió o se deformó a teoría. En esta comunidad también por iniciativa propia han creado un centro donde venden todo tipo de artesanías. Y también tienen la posibilidad de acampar. También tienen un hospedaje. Esto está a unos kilómetros de Masamari. Así que es una buena opción. En el caso de que quieran venir por aquí. Es un lugar bastante... ...ventoresco, muy bonito, tranquilo. Se respira paz. Esta tierra también es tierra de piña. Aquí hace muchos años, desde el 2006 nos cuenta el señor, dueño de esta empresa. Se cultiva en esta tierra piña Golden. Acá arco iris, solo 100 metros. Arco iris. Quiero hacerlo acertar en la provincia de Sartipo. Si no me equivoco. La cascada arco iris de todo su esplendor. Hemos llegado muy tarde, pero aún así es bastante impresionante. Y más que todo impresionante es... ...bastante relajante escuchar la caída del agua... ...en medio de esta... ...este estrecho... ...como llamarlo... ...quebrada... ...mina de árboles. Muy bonito. Muy bonito. Maru, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Maru.